Este video se hizo viral en las redes sociales. Observen cómo este niño, con todas las ganas de aprender, va al colegio montado en su llamita. ¿Pero quién es el tierno pequeño, quien a bordo de su mascota recorre la carretera de los Andes ecuatorianos para llegar a su escuela? Su nombre es Joel y es oriundo de Pihuacindigua, una aldea de Ecuador con un hermoso paisaje andino. Con tan solo ocho añitos, aprendió a domar su llamita de nombre Benjamín, la cual fue un regalo de sus abuelitos. En medio de un paisaje rodeado de montañas, a 2.966 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 7 grados, Joel galopa a Benjamín, mientras carga una pequeña mochila en sus hombros para ir al centro educativo Suniquila, en Angamarca, provincia de Cotopaxi. ¿Qué tiempo hay de tu casa a la escuela, mijo lindo? Una hora. ¿Ustedes también trabajan? Sí, pero no mucho plata cansa. ¿Tú le ayudas a ellos? Sí. ¿En qué papito lindo? A juntar papas, mesocos o castor bruto. Desde que se volvió viral, Joel de 8 años ha recibido la visita de varios youtubers locales que han entregado regalos para él y su familia. Por ejemplo, hace unos días recibió un televisor plasma y una pelota, pero también le hicieron regalos al pequeño que le ayudarán mucho en sus estudios, como una computadora y útiles escolares. Pero lo que le sucede a Joel es una realidad común para los niños de las ruralidades. Quienes desde muy pequeños deben recorrer extensos kilómetros para llegar a sus escuelas. Dicha realidad de las escuelas rurales en el Ecuador y también en nuestro país no solo implica las distancias que los niños deben recorrer para llegar a esos centros educativos, sino que también muestran las carencias en infraestructuras, entre otros. En su primer año de gobierno, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo que en un año el gobierno reabrió más de 100 escuelas rurales y prometió que al finalizar su gestión se reabrirán mil escuelas más. Este proyecto gubernamental busca reabrir escuelas que en años anteriores fueron cerradas o fusionadas con otras instituciones. Estos cierres, según el Ministerio de Educación, ocasionaron que cientos de estudiantes como Joel tuvieran que viajar largas distancias para continuar con su aprendizaje. En noviembre del 2021, UNICEF, con el apoyo de la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria, ha implementado una respuesta en agua, saneamiento e higiene que ha permitido el regreso a clases de más de 12.000 niñas y niños en 118 escuelas rurales de Ecuador. Muchas de estas instituciones educativas, al igual que las comunidades donde están ubicadas, no cuentan con servicios de agua potable o alcantarillado. Y aunque muchos usuarios en internet han aplaudido el valor, perseverancia y esfuerzo de Joel para estudiar y salir adelante, no debemos dejar de lado que los gobiernos en cada país deben seguir trabajando para que los niños y niñas de los poblados más recónditos tengan una educación de calidad y sobre todo facilidades para que puedan llegar a su salón de clases sanos y salvos.